Ahora vamos a charlar con un actorazo, con un actor que le está haciendo muy bien porque forma parte del elenco de la película Los Delincuentes. Esta película va a ser la elegida para representar a Argentina en los Oscars. Y qué es lo de particular que tiene esta película? Es que parte del rodaje de la película se hizo acá en Córdoba. Así que se ven las sierras de Córdoba, la verdad que está bueno. Así que ya lo vamos a recibir a Daniel Elías que está con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Te damos un aplauso acá. Te recibimos con un aplauso, Daniel, maestro. Bueno, ¿estás en Salta, Daniel? ¿Dónde estás? Gracias, gracias. Sí, en Salta, en Vaqueros. Qué lindo. Che, claro, porque presentaron... Salió la película ahí, ¿no? En el Hoyt de Salta. Sí, así es. Está acá a las 22 horas, no sé a qué hora está en Córdoba. Sí, también, también está a la noche, acá en Córdoba. Grabaron parte de la película acá en la provincia. Así es, grabamos en Alpa Corral. Es ahí en Río Cuarto, ya cerca de San Luis, Sierras Bajas. La verdad que muy hermoso. Ahí está muy buena la parte de la película que sucede ahí, ¿no? Es como más libre, después de salir del encierro del microcentro de Buenos Aires y de un banco, llegar ahí es hermoso para la película, ¿no? Claro. Che, Daniel, ¿y cómo empieza la película a crecer tanto, a ser reconocida internacionalmente? Y después de ese reconocimiento internacional, es como que la conocimos todos acá en el país. ¿Cómo empieza a crecer tanto los delincuentes? Bueno, el director ya tiene una carrera, le había ido muy bien con una película en el 2006 que se llama El Custodio. Y bueno, esta película se estrenó en el Festival de Cannes en una sección que se llama Una Cierta Mirada, que es muy importante. Y ahí tuvo muy buena crítica de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos lados. Y creo que eso hizo que la película sea vista y bueno, gustó, ¿no? Como que el Festival de Cannes es una gran ventana para este tipo de películas, pero nunca nos dijimos que íbamos a hacerla seleccionada para los Oscars. Eso fue, no sé, alegría por ahora. Y más, vale. Ahí estamos viendo partes de la película, no la hemos visto completa todavía, Daniel, pero ya la vamos a ver. ¿Cuál es tu papel ahí en la película? Bueno, yo soy ese ahí, el que está ahí, Morán. Soy un empleado de banco que, bueno, cansado de la rutina y como no tener como dinero, más que nada, para comprarse una ropa, y la ropa misma que para ir al trabajo y después del trabajo volver a la casa y una rutina que, bueno, que un día decide hacer un robo para que es la suma de sus sueldos hasta que se jubile con la idea de ser libre, de tener tiempo y de hacer un poco la vida que quiere, no tener una vida millonaria ni una necesidad del dinero, sino como tener el tiempo para él, ser libre, tener el tiempo y, bueno, vivir una vida modesta, ¿no? Con tiempo. Claro, está buenísimo, está buenísimo. Y, bueno, y ahí le propongo... Estamos medio en delay, ¿no? Bastante... Y, bueno, después en un momento el robo lo ejecuto solo y lo invuelvo con un compañero de banco para que él se encargue de guardar el motín. Y ahí la película toma dos caminos, el de él que tiene que guardar el motín y el mío que voy en busca de mi ideal y de entregarme a la policía sabiendo que si el dinero no aparece y por buena conducta salgo en un tiempo menor que todo el encierro que estaría en un banco, ¿no? Y también, en realidad, hay una... Sí, sí, te escuchamos. Si entiende algo, está muy mal el sonido. Perfecto. Bueno, entonces, es eso, una película, digamos, que parece al principio toda una película de atraco de banco, de acción, después se convierte en un western, después una película más de aventura, ahí es donde vamos en esa parte al Pacorral, como un lugar que a él le gusta como para ir a vivir y hacer una vida tranquila, ¿no? Tener una familia, animales. Y bueno, alguien que va en busca de sus ideales, también la película es muy linda porque los personajes secundarios con los que se va encontrando estos dos personajes protagónicos le dan muchas cosas, digamos, personajes muy lindos, los personajes secundarios también en la película, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Hago dos preguntas porque con el delay así las digo seguidas, son cortitas. La primera, Jero Velasco, te hablo, ¿cómo estás? Te quería preguntar, primero, ¿cómo te trataron en Córdoba? Y segundo, ¿qué es cierto en que solamente vas a filmar películas donde representes la tonada salteña? Bueno, en un punto, eso lo dije porque me gusta, ¿no? Que haya diferentes tonadas en el cine nacional, ¿no? Bueno, sí. Y también no lo dije como un no para siempre, solamente que si tendría que hacer otra tonada sería un trabajo con mayor entrenamiento y otro tipo de trabajo distinto al que hice acá, ¿no? Y a mí me parece como importante que, bueno, que sea el habla de cada región y se cuente eso, ¿no? Como, y más que nada en Buenos Aires, digamos, que es muy cosmopolita y gente de todos lados, está bueno también que haya otras tonadas y otras formas de hablar. Claro, 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 buenísimo, buenísimo. Daniel, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que la película siga creciendo y ojalá que llegue al Oscar, ¿eh? Un éxito. Lo que sería eso, ¿no? Te digo que el argumento de la película, lo que nos contó, está... Ya me da ganas de ir a verla al cine. Tenemos un muy buen cine argentino. Y un orgullo tenerte en este programa. Sí, sí, sí. Gracias, Daniel. Fuerte abrazo. Muchas gracias y disculpen por el delay, disculpen. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, gracias, Daniel. Saludo a Córdoba. Saludo a Córdoba, la verdad que la gente de ahí que trabajó en la película, los técnicos, que increíble, hicieron un gran trabajo y también el recibimiento en Alpa Corral fue hermoso. Así que, bueno, saludos ahí a la televidencia obesa. Bueno, gracias, gracias, ¿eh? Gracias, Daniel, muchas gracias. Te hacía un gustazo conocerte y seguramente cuando andas acá por Córdoba presentando la película lo vamos a tener. Daniel Lambriz, que estuvo trabajando mucho acá en Córdoba con la película, que fue el que ayudó para hacer, bueno, todo lo que tenía que ver con la parte de Córdoba, toda la logística. Así que, está bueno, che, ojalá que siga el Oscar a la película. Ojalá, ojalá. Tenemos, como bien decía recién, tenemos un muy buen cine y nos han representado muy bien la película. Sí, sí.